Hola Eurofans y Eurocuriosos Nada, ya tenemos a los 10 finalistas de la segunda semifinal Pero lo guay, lo importante de ahora es que Ya tenemos... Ay pero maricón Ni que hubiésemos venido juntos Casualidades de la vida Casualidades de la vida Bueno, pues me vienes Me vienes de perlas porque estaba comentando que justo ahora tenemos el vídeo El vídeo No, no, no De Channel Vamos a ver como es el número con realización Mira, estoy super nervioso Los pelos como escarpias todos Así que venga, vamos a darle y a ver que tal es Ahí va, ahí va Digo lo que veo No, bueno, no Leticia Sabatera Bueno, bueno Bien, 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 bien Bien, bien, bien Todo de color rosa Unas plumas Un ventilador Echa rubia, echa rubia Bien, bien, bien Maravilloso, maravilloso Para cascadilla abajo Maravilloso Jolín, es que bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Se viene Se viene Ahí Esto de los bailarines me han cambiado Estoy No se veía antes tanto Joder, pero es que está genial el desplazamiento lateral de la cámara Si hacen esta producción mañana y pasado El suelo está sucio El suelo está sucio El suelo está sucio Está con aso Culazo El culazo Un rimil, un rimil Ahí viene, 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 viene El calcito de la cascada con agua abajo queda muy suelo No, 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 no Se viene, se viene, que viene A ver, el momentazo Compa Esta patina aquí es nuevo Semi nuevo Yo lo meto cero Pues es que resulta que me estaban mirando Nos teníamos que ir al baño Nos teníamos que cortar Pero seguimos ahora Pero seguimos, nos quedamos en el mismo punto En el mismo punto, eh Mira, la chiquita está haciendo así No, ya se había quitado la tonira Espera que se había quitado la tonira Ay Ahora está tirada en el suelo A ella le gusta chupar la cobertura Uy Bueno, 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 bueno Estas chispitas Bueno, 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 bueno Ahí está Los bomberos de Torino Había un momento que no estaba bien centrada la cámara Pero bueno Se quedara bien Ya se ha roto Ya esto es bueno Esto sí que es malo Vale por favor Si hacen esto el sábado Maravilloso, canta, baila, no te la pierdas, esto tiene posibilidades, 3, 2 o 1, como decía Juan Quintín, 3, 2 o 1, y seguramente el 1, que ya, mira, tener que sacar a Masiel todos los años, pues hay que renovarla un poquito, ¿qué tal Chanel?, digo yo, si lo hacen con la realización así, tal cual, y porque yo no he visto así de primera, sin ningún problema así en realidad, ni nada, y tampoco hemos visto mucha competencia, porque en lo que hemos visto en la primera semifinal, nos han quitado a Albaña, nos han quitado Letonia, nos han quitado a Israel, nos han quitado a Irlanda, nos han dejado todo para nosotros, así que nada, chanelazo, la única viva, viva, que sobrevive, pues la Chanel, que va a quedar 3, 2 o 1, de verdad te lo digo, eh, y si no, yo sigo sin bajar, yo sigo sin bajar, de verdad te lo digo, bueno chavales, una de esto muy grande, y nos vemos para la gran final, y quien sabe, recogiendo el micrófono de cristal, que va a ser, la pinta calzone que hemos dejado enhorabuena, hasta luego, hasta luego.